El derecho a la participación política de las mujeres está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también en la Plataforma de Acción de Beijing, que reconoce la participación política de las mujeres como uno de los temas a los cuales se debe poner especial énfasis si queremos de verdad avanzar en igualdad de género. Y es cierto que se ha conseguido mucho en el país, es justo reconocer que tenemos una de las asambleas más paritarias de la región, con un 37% de mujeres, pero en el momento que nos vamos a los niveles locales, la realidad es que la participación política de las mujeres deja mucho que desear.